Música Qué lindo es mi Cristo, cuán grande es su amor Yo andaba perdido, el vino me halló Con sus piernas manos, él me acarició Tómame en sus brazos, y ahí me arruinó De dulces tradiciones, las del Salvador Paricias que llenan, mi alma de amor Su voz me asegura, conmigo él está Estar para siempre, por la eternidad Música Qué dulce es mi Cristo, cuán grande es su amor Que diste tu vida, por mi pecador Dejaste tu gloria, por venir aquí Buscando perdidos, me encontraste a mí De dulces caricias, las del Salvador Paricias que llenan, mi alma de amor Su voz me asegura, conmigo él está Estar para siempre, por la eternidad Música 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 Música